Buenas noches, jujeños, jujeñas. En esta nueva edición, detrás de la noticia, vamos a hablar de lo que aconteció la semana pasada en la provincia de Jujuy. Voy a tratar de ser lo más breve posible. En primer lugar, decir que continúa el conflicto entre algunos gremios de la educación y el gobierno de la provincia, en donde hago votos para que ese conflicto tenga una pronta solución. Ambas partes tienen responsabilidades. El Estado provincial tiene la obligación de asegurar la educación a todos nuestros chicos y los maestros y maestras tienen la obligación de dar a este clase. Por lo tanto, este conflicto que ya está prolongado en el tiempo, a través del diálogo, del consenso, de los acuerdos, esperemos que tenga una feliz solución antes del reinicio de las clases en estas breves vacaciones de invierno. Bueno, en el tema de cortes de rutas, los mismos continúan. Se está perjudicando la economía de la provincia de Jujuy, por eso hoy hemos invitado a gente que está vinculada con toda la actividad turística de la provincia. Y aquí dejemos de utilizar de pretexto del corte de ruta a la constitución. Ya dije que la constitución está vigente, que la constitución no afecta a los derechos de los pueblos originarios, que los pueblos originarios lean la constitución, y verán que sus derechos son los mismos que tenían antes de la reforma. Dicho esto, que lo dije lo más rápidamente posible, hago voto para que exista paz, tranquilidad, que el gobierno tenga tranquilidad, ya que no es aceptable desde ningún punto de vista que la Universidad Nacional de Jujuy haya sido allanada por la policía de la provincia, sin orden judicial, en una instalación que es jurisdicción nacional, y que pese a las disculpas que ha realizado el gobierno de la provincia, las mismas todavía no alcanzan a tener semejante atropello a la autonomía de una universidad nacional. Dicho esto, vamos a hablar del tema del día. Todo el mundo me pregunta, todo el mundo quiso obtener notas, no sólo provinciales, sino nacionales, sobre el tema de la intervención del partido este justicialista. Y para que no queden dudas de cuál es mi posición con relación a la intervención del partido, me parece bárbaro que se haya intervenido el partido justicialista. Dicho esto, vamos a hablar un poco de por qué es intervenido el partido justicialista. Ya que algunos toman el fin de la historia, que es la decisión del presidente del partido justicialista, intervenir el partido justicialista de Jujuy, para averiguar qué es lo que ha ocurrido en Jujuy. Parece que el presidente se despertó de su siesta y se interesó en una provincia argentina, como es la provincia de Jujuy. Darles la bienvenida a los interventores que vengan, que investiguen todo lo que tengan que investigar, que enderecen todo lo que puedan enderezar, y que fundamentalmente logren, lo que yo dije con una mala palabra al terminar la edición anterior, que los candidatos del partido justicialista no sean los mismos, ya que esos candidatos ya han cumplido su ciclo, deben dar un paso al costado, y dejar que venga una nueva generación a ocupar los distintos lugares que tenga en los lugares electivos y en los lugares partidarios el partido justicialista, con una unidad, con la incorporación de todos los sectores, cuestión que vengo pregonando desde hace más de dos años, en donde decía que nuestro partido estaba dividido en distintos sectores. Y ahí vamos a contar un poco a la película. La película se inicia en el año 2015, cuando la fórmula Ferner-Genefe enfrenta a la fórmula Morales-Hakim, y el partido justicialista pierde las elecciones. Y las elecciones las pierde fundamentalmente porque un aliado de Carlos Hakim aporta el 20% de los votos, que es la diferencia que tiene en esas elecciones el partido justicialista y el partido de Morales. Allí se empieza con las traiciones. Luego, terminadas esas elecciones, ocurre una segunda etapa de traiciones hacia el partido justicialista, que es la de los intendentes. Alberto Ortiz, cuatro veces intendente de Palpalá, abraza la causa radical, Mariela Ortiz, diputada nacional, diputada provincial por el partido justicialista, abraza la causa radical. Roli Ficoseco, mi amigo, abraza también la causa radical, luego de ser cuatro veces intendente de la ciudad de Perico por el partido justicialista. El intendente de Abrapampa, Likín, al otro día estaba abrazado con Carlos Hakim y con Gerardo Morales, lo mismo ocurre con el intendente del Aguilar, Alejo, lo mismo ocurre con la intendenta de Calilegua, Calilegua, Elsa Flores y muchos dirigentes que antes eran justicialistas y que al mes ya tenían puesta la boina blanca, abrazando la causa radical y el gobierno de Gerardo Morales. Por ende, las traiciones vienen, no desde ahora, sino vienen desde el año 2015. Luego nos encontramos, no voy a relatar cada una de las elecciones, pero en la elección del año 2019, el partido justicialista parecía ir a una unidad, con este Moisés, Ferreira, Rivarola, Snopek, y de pronto, uno de ellos, el senador Snopek, se encapricha, pide más diputados en la lista de los que estaban dispuestos a otorgarles y decide salir por afuera. Y saliendo por afuera, provoca que nuevamente Gerardo Morales sea elegido gobernador de la provincia de Jujuy. En el año 2021, el partido justicialista va dividido en varios sectores, encabeza la lista Rubén Este Rivarola de diputados provinciales, y se obtienen seis diputados provinciales, la peor elección de la historia del justicialismo en la provincia de Jujuy. Luego, llegamos al 2023, en el 2023, por un sector, va Rubén Este Rivarola, Carolina Este Moisés, yo integro la lista de convencionales constituyentes, volviendo por primera vez a un cargo electivo desde el año 2015, en donde me había retirado de la política activa como consecuencia de la muerte de mi mujer, y por el otro lado va el compañero Tequi, por el otro lado va el compañero Enopec, por el otro lado va el compañero Akin, y bueno, eso provoca el resultado que se tuvo en el año 2023, este 2023, en donde el partido justicialista sacó nuevamente seis diputados más, y la mayor parte de los diputados se los llevó la Unión Cívica Radical. Y así tenemos la película, ¿no es cierto?, que es completa, de que las peleas por los cargos provocó que desde el 2015 en adelante, cuando ya no éramos gobierno, se provocaran divisiones en el partido, y peleas únicamente por los cargos. Y hoy tenemos que unidad por la patria, en la provincia de Jujuy, no sabemos quién es el que lleva la boleta de masa, porque en un principio con bombos y platillos, salió la diputada nacional Carolina Moisés, diciendo que ellos eran los únicos autorizados a llevar a masa en su lista, luego llegó una comunicación del apoderado que no, que la bajaban, que no había una adhesión a la lista de masa, la lista de Leila Chael llevaba a 12 candidatos, fue impugnada por la propia Carolina Moisés, se hizo lugar al cuestionamiento, y no sabemos si va hoy Leila Chael con este masa, o no va masa, ¿no es cierto?, con Leila Chael, y en el caso del presidente del partido justicialista, Rubén Rivarola, no la autorizaron desde Buenos Aires directamente, a adherirse a la lista, ¿no es cierto?, de masa. Pese a eso, hay tres candidatos que se disputan la candidatura a senadores y diputados nacionales, y en donde nos encontramos que esas peleas internas están reflejadas allí, y es, a mi juicio, la verdadera causa de que venga una intervención al partido justicialista, que ponga orden, renueve ese partido justicialista, bienvenido señor interventor, está invitado a este programa que venga, ¿no es cierto?, aquí y a hablar si lo que yo he expresado es incorrecto o no, y como síntesis puedo decir que Rivarola, Moisés y Chael es igual, ¿no es cierto?, a Vilca. ¿Por qué digo es igual a Vilca? Porque esos tres van a perder con Vilca, que es el único auténtico, y el único que le dice la verdad o su verdad a los jujeños. Buenas noches.